Es Bertolano, Mexicano Tú sabes que no pego un ojo Por estar pensándote Porque sé que tú estás con él Seguro lo has de estar besando Como hiciste ayer conmigo En tu carro escondido Porque él no sabe que cuando se va Me tiras un día por Instagram Diciendo que no puedes esperar Pa' que te dé lo que el día no te da Que lo disfruto, no puedo negar Por la manera que me haces llegar Pero abusamos del peligro Los dos sabemos que es mi amigo Sé que esto no está bien Es un juego de ajedrez Si hacemos un mal movimiento Nos quedamos al descubierto Pero el precio pagaré No me importa ser infiel Porque lo que tengo contigo Me importa más que ser tu amigo Mami, soy un día yo me voy al infierno No tengo duda que me lo merezco Dicen que el karma es eterno Y si es verdad, pues ahí nos vemos tú y yo Pa' temarnos lento haciéndolo Y pasar el tiempo Junto los dos para pagar el precio Ay, 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 yo no quería Como Adán y Eva fuiste la fruta prohibida Si soy pecador, pero por ti repetiría Me perdoné, Dios, pero en tu fuego Yo mil veces ardería Sé que esto no está bien Sé que esto no está bien Es un juego de ajedrez Si hacemos un mal movimiento Nos quedamos al descubierto Pero el precio pagaré No me importa ser infiel Porque lo que tengo contigo Me importa más que ser tu amigo Porque él no sabe que cuando se va Me tiras un DM por Instagram Diciendo que no puedes esperar Pa' que te dé lo que el día no te da Que lo disfruta No puedo negar Por la manera que me haces llegar Pero abusamos del peligro Los dos sabemos que es mi amigo Sé que esto no está bien Es un juego de ajedrez Si hacemos un mal movimiento Nos quedamos al descubierto Pero el precio pagaré No me importa ser infiel Porque lo que tengo contigo Me importa más que ser tu amigo Para los que creen Que el karma no existe Nada Y yo a tu lado El mexicano Grrrr 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 Grrrr